Esta Débora que tiene una noticia, ¡va a trabajar, señores! ¡Guandanara! ¡No! Ya trabaja, no seas malo, ya trabaja. Es la representante de María. Se viene a ir más de nuevo. Estamos hablando de un trabajo, como le dijo Papo a DJ Diro, andá, buscate un laburo honrado, en serio. No, está bien, pero... No, ya sé que es la representante, pero digamos, vuelve a trabajar en el mundo del espectáculo. Sí, pero sorprende, porque hace un mes más o menos había negociaciones, porque Vera Fowell, algunos ya la conocen, es una cineasta, una actriz muy conocida, y además una escritora de la hostia, no es porque sea mi amiga de los seis años, sino que además la respeto muchísimo por eso. La venía trabajando en un guión, hacía tres años, un guión realmente, a ver, jugado, un guión que tiene que ver, que denuncia el abuso para los niños, o sea que está obviamente a favor de aquellos que luchan en contra de eso. Y venía pensando en un guión muy elaborado y dijo... ¿Y cómo cae Wanda? Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos. Vera dijo que consideraba que Wanda era la persona ideal para ese personaje. Pero no es sobre la vida de Wanda ni nada. No, no. No, por eso pregunto eso. Es basada en la... No puedo contar mucho el guión, pero sí te puedo decir que es basada en la vida de muchas lolitas, como fue dándose. Como fue... Bueno, ella y como fue Nicole también. Exacto, y del exterior, y hay muchas historias reales, es una historia realmente que está buenísima. Wanda pensó todo este tiempo, esta posibilidad, leyó el guión. Ah, leyó el guión. Yo lo leí también, 140 páginas. De verdad, yo me pareció una locura, cuando lo vi me pareció que es realmente un guión muy jugado, pero lo leyó, lo consultó con quienes tenían que consultarlo en el día de ayer. Con Maxi López. Llegó ayer a la mañana, y ella ya anticipó un poquito, no sé si vieron. Ah, ¿está acá? Está acá de Argentina. Ah, claro, porque vino... Claro, tenés razón, jugamos, boludo, jugamos el juez, nos jugamos la bola. Sí, claro. El jueves es el último partido. El último. La bola nos jugamos. Son ventanas a los ovarios, me juego yo, pero... La bola nos jugamos, claro, vino. Ahí está, mira, Hola Argentina, nuevos proyectos, que ya lo estamos contando. Lo estamos contando porque en el día de ayer aceptó la propuesta. ¿Aceptó? Aceptó la propuesta para ser la protagonista de la película. Es una película de culto, no estamos hablando de una película comercial ni nada por eso. De culto, ¿qué significa? ¿De culto es después? No. ¿Pero no podés anunciar una película de culto? No, porque es quien escribe, quien produce. Son todos personajes que no tienen que ver con el cine comercial. Está bien, pero... Vera no lo tiene, Alexito, que es el productor, tampoco lo tiene. Pero de culto, a una película de culto la transforma el público después. Bueno, así la... Armando, vos de culto, Armando, vos de culto. Por ejemplo, para mí una película de culto, de verdad, es Soñar, Soñar. La de Leonardo Fabio con Carlos Monzón y Gianfranco Pagliaro. Apuntan a eso. Apuntan a que no sea algo comercial ni siquiera que haya apuntado a los niños. Yo creo que por todas las cosas que pasan, si desearás y queja el prohibido para 18, le va a pegar en el palo. Ah, bueno, pero todos tus amigos son degenerados. No, pero la verdad que... Bueno, sí, un poquito, sí. El que hizo la de Pampita, que está chargando todo el día. Escuchame, yo todavía no hice la crítica a esa película, ¿no? Todavía no, mañana, el jueves, el jueves. Hoy la van para mí. Mañana, mañana. La cuestión es que aceptó este proyecto, va a ser la protagonista. Y hay dos detalles que están muy buenos. Primero que se decía, bueno, ¿cuándo se podía grabar? Porque pensamos que Wanda tiene cinco hijos, que tiene una familia, que no es tan sencillo tener que dejar todo. Y la idea es grabar aquí en Argentina. Aceptó grabar en Argentina. Y la propuesta tiene que ver porque a mediados de mayo ya empiezan las vacaciones de Mauro y con respecto al Inter. Previo, obviamente, a lo que se viene al Mundial. Y todos dijimos, Wanda, si clasificamos y todo sale bien, va a querer ir al Mundial en el caso que suceda. Y dijo, no, quiero aprovechar de ser así, que mi marido va a estar en el Mundial, si Dios quiere, y todos clasificamos y estamos todos contentos. ¿Y ella no iría al Mundial? No iría al Mundial. El único permiso que pidió... Esto pasó ahora. Esto que estás viendo es en este momento un vivo de Wanda, que recién llegó y ya está laburando. Sí, llegó ayer a la mañana. Está arreglando un ascensor, como ven. Ah, mirá. Está bien, labura, sabías, para Otis. Claro, una producción de fotos. Arregla ascensores. Está haciendo la producción de fotos. En el día de ayer aceptó la propuesta, empieza a trabajar a partir de mediados de mayo. Finoli, finoli. Si llegara, no seas malo, si llegara a clasificar a Argentina y llegara a la final, lo único que pidió es tener la posibilidad, si sucede todo eso, tener la posibilidad de estar en la final. Pero la cuestión es que Wanda aceptó la película de Vera Fugil y de Alexito. Bien, perfecto. Arrancan en junio y serán tres meses de rodaje aquí en Argentina. Ahí está. Falta el coprotagonista, que hay un nombre muy fuerte sonando, pero todavía... No sé si voy a arreglar, no sé si voy a aceptar. Todavía no sé si voy a aceptar. ¡Ah, sí, loco! ¡Qué linda! Estamos viendo en vivo este momento, está apoyando Wanda en un laburo. El fin de semana va a ser televisión, el jueves y el viernes va a ser un poquito de televisión, le arruinó un poco la noticia a Estebanés, pero va a ser un capítulo con Estebanés. Ah, bueno. Así que allí va a tener su participación. Perfecto. Ya que estás acá podés venir, ¿no, Wanda, que me dijiste que ibas a venir? Dale, no te hagas. Bueno, eh...